Hola a todos, estamos aquí en Alvelda de Iregua, donde se celebrarán los campus de Mountain Bike, ya sabéis, para niños, el de Feminas y el Premium, y estamos en el circuito permanente que tenemos justo detrás del hotel, la Casa del Cofrade, el Hotel Bodega, y bueno, vamos a ver si os parece divertido y seguro que aquí aprendéis mucho. Esta es la subida más dura del circuito. Bueno, empieza el curveo. Y como podéis ver, dos alternativas. Si bajamos recto es una zona un poco más complicada y a la derecha es una zona más llevadera. Aquí iniciamos, asómate para que lo vean, el Rock Garden, que es para nivel ya muy avanzado. Hay que tener mucha técnica, pero como os digo, hay alternativas, así que no os preocupéis. Muy similar al circuito de Tokio, ¿no? Salvando las diferencias. Sí, salvando las diferencias, como decimos, hemos intentado adaptarlo, como ya hicimos en Río, con el que tenemos en Prado Salobre, pero este que está aquí en Alvelda es como una especie de mini Tokio, un circuito muy explosivo, de subidas y bajadas muy muy duras, y que además le hemos añadido la modificación al Rock Garden, que está sin terminar, pero bueno, está ya bastante avanzado. Bueno, hemos bajado del Rock Garden, falta un peralte para venir hacia aquí de una forma más natural, porque si no te quedas muy parado, y aquí es donde vamos a meter un salto similar al de Tokio, también con la alternativa para poder rodarlo, pero la parte exterior, no sé si se aprecia, Silvi, va a haber como un levantamiento de aproximadamente medio metro para tener que caer directamente, ahí, falta también limpiar la bajada, pero bueno, toda esta parte es muy parecida al circuito de Tokio y para aprender técnica y para mejorar, con diferentes niveles, es un circuito espectacular. Gracias por ver el video. Bueno, pues hasta aquí el circuito que tenemos en Alvelda de Iregua, en La Rioja, para el campus y para entrenar técnica y para seguir mejorando, como habéis visto muchas alternativas, zonas muy difíciles, pero que siempre tienen alternativa, así que yo me lo paso genial, Charlie. Yo también. Para guardar las máquinas. Vamos. Nos vemos en La Rioja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!